Estamos llegando a Bampimpa, visitándolo a Don Pedro con José. Hago figuras, rostro, pajarito, lo que sea, lo que le muestre la naturaleza en la madera. Un artesano de 84 años que se dedica a tallar la madera junto con sus hijas. Y hoy vino un gran amigo, el senador Aterobi. Hoy José cumple el sueño de Don Pedro, a él le estaba faltando una serie de herramientas. Don Pedro sufre de los ojos y esta herramienta que le trae el senador no solamente le va a permitir fabricar más en menos tiempo, sino también trabajar con mucha más seguridad. José realmente se ha ido muy complacido porque son estos hombres un ejemplo de vida con su edad, cómo siguen trabajando, apoyando a su familia y para nosotros esto nos da fuerza para seguir adelante con todo lo que venimos haciendo a diario. Agradecerle infinitamente todo lo que él hace y nos regala a nosotros.